La Mujeres de mi Tierra La Mujeres de mi Tierra También a mi tamorotas que tiene que al pelo rubio, que tiene ojos azules pero negro y dura Hay blanca y conjo negro, hay negra y negra y negra y negra y blanca Hay china con las colchinas y gringa la discreción También a mi tamorotas que tiene que al pelo rubio, que tiene ojos azules pero negro y dura Arun brum pin, piripidim, pir em ir er y bi y при, el beginning Hay blanques que en las completas, hay negra y negra yавenciaт black Hay china con las colchas y gringa la discreción También a mi tamorotas que tiene o pelo rubio, que tiene ojos azules pero negro y dura Gracias por ver el video.